¡Hey buenas suscriptores de IT! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos con todo mi clan, que pues todos, y excepto yo, que soy, que quiero Deus, pero bueno. Y vamos a echarnos todos. Ok, ¿quién sobrevive? Campos. Campos, aquí tengo a otros dos. Aquí, aquí. Venga. Estamos al aire, eh, Campos. ¿Pero es la bomba? ¡Ay, cabrón! No, estamos defendiendo. Lo mataron. Ok. ¿Cuántos sobran? Dos. Ok, uno. Por aquí. Amigos, ¿estás muerto? ¡Woo! ¡Muerto! ¡Buen trabajo! ¡Está listo para la próxima ronda! ¡Venga! ¡Bajamos! Pero había un tipo con sniper, con mira gay y... Ajá, con mira thermal y silenciador, ¿no? Es bueno lo cool. ¡Venga! ¡Search y destruye! Yo también. ¡Protecta los objetivos! Vamos todos juntos, gajajajajajaja. ¡Sí, con una banda bien chidísima! ¡Sí! ¡Alguien cubre atrás! ¡Nada, cuidado! nada el tronco el tronco sin que cubra la espalda jonas campanamos de un cicatón alcalde a la piscina la el el que mataron a ricky poco Oh, yo corro de aquí. Oh, me hicieron aquí en marker. Vamos. Están matando a todos. ¿Quién está ahí todavía, Fer? Sí, sí. Estás arriba. Ok. Y ya no. ¡Verga! ¡Oh! ¡Muy duro! Ahí hay una vaga. ¿Sacó el UAV? Sí, sí, sí. Una vaga de UAV inbound. ¡Guta! Hay una aquí. ¡Uf! ¡Hijo, maldito gay! ¡Maldito gay! Tiene escopeta, tiene escopeta. ¡No, coca, coca! ¡Es demasiado cerca! ¡Lleva más difícil! ¡Relote! Venga, maté a uno por la espalda. ¡Y! ¡Versus! Capos, todo depende de Capos. ¡Pues que lo haga! ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Allá abajo lo tienes! Lo van a matar, pobre. ¡Cuidado! ¡Solo falta uno! ¡Y! ¡No manches! ¡Un muto con escopeta, en serio! ¡No lo puedes con escopeta! ¡Qué campero! Bueno, es que te veas un poco. ¡Qué gay! ¡Qué tipo campero tonto! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Hay que rodearlos! ¡Defend el objetivo! ¡Ay, todo de aquí! ¡Qué chido! ¡Ya no disparen! ¡Ya no disparen! ¡Porque si no van a saber! ¡Cuidado, aquí siempre llegan! ¡Quien trae Ghosts y A.B.! ¿Quién trae Ghosts? ¡Yo traigo Ghosts! ¡Ah, no! ¡Yo traigo Ghosts! ¡Yo traigo Ghosts! ¡Yo también, yo también! ¡Yo también! ¡Vierga, yo no! ¡Yo tengo Flag Jackets! ¡Ay, aguanten! ¡Regresen todos! ¿Quién? ¡No! ¡Me van a descubrir! ¡Ay, Verga, 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 Verga! ¡No manches! ¡Maldito tipo! ¡Ah, Verga! ¡Venga, Campos puede! ¿Quién murió conmigo? ¡Fer! ¡Hola! ¿Y qué comentas, Fer? ¡Venga, Shadow! ¡Oh, Shadow! ¡No! ¡C4! ¡Ya ganamos! ¡Venga! ¡Venga, Richie! ¡Venga, Richie! ¡Venga! ¡Honorra! 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 ¡Qué buena, Campos! ¡Tamos un buen! ¡Honorra! ¡Jajajaja! por qué no la llevas tú, Ricky? porque no, gracias venga ya mataron a la escopeta y aquí hay uno, aquí hay uno ahí, ahí, ya lo vi ahí está frente, cuidado venga que chido es el mejor juego que he tenido en mi vida mataron a alguien venga que miedo con su cuerpo ¿dónde está? ve ese control modiado jajaja search and destroy si viste ese cuerpo como ludo es que si te dispana te convocionas ¿quién me acompaña por acá? yo, 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 yo venga hay uno aquí ay, que campero no, venga no, venga, no manches se me quedo viendo este tipo hardscope la pistola la pistola ay no casi le caía todo ¿alguien tiene UAB o algo? let's go y con mi pistola maldito no me ha tenido un rodeado y no había visto el sniper search and destroy yo lo había visto yo ya tengo UAB yo ya tengo UAB espera, espera, espera ya que, ya que, ya que, déjenlo es nuevo y costan en becas no, por qué lo destruyen no, por qué lo destruyen muévanse aguanten con ver tu que ver que campero dios amigo es neta ja bueno, ahora estoy yo solo así es que ahora ya está Fer y Rich nos van a remontar mejor ya que hemos separado ya que hemos separado ya que hemos separado si, cada quien por su cuenta si y ya que se la ríe se la rijo pues si, ya ganamos o perdemos la próxima venga Víctor venga Víctor venga Víctor venga Víctor venga Víctor confiábamos todos en ti la verdad se vi muy tonto todos estábamos viendo a Víctor osea impriste para dispararle no, decide la salida granada llegador por favor venga si campos mata 3 ehh pues ganamos vamos yo traigo goles yo tambien no voy a poner goles ah no, ahorita ya vamos a jugar goles que pensé no ya se ve dios mía que estaría super padre todos imagínense con bazookas overtime te suicidarías jeje ya tengo una bazooka yo voy a ver yo voy ay no se hay que hay que darte rich amigo fer amigo fer heu ha sido un placer pelear contigo igual amigo vente poni ayuno 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 venga no venga 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 tengo uno aqui en B digo en A vete te ruedas ay que bueno hijo venga adios abajo no creo que ya mataron al que traía su Tengo uno aquí ¿Alguien me ayuda? Voy ¿Dónde está? Aquí me tiene atrapado En esta esquinita Verga Ay, qué buena Y justo matan a Richie Ok Me quedaré campeón ¡Venga! ¿Es que somos bien malos, Búfalo? ¡Suscríbete! ¡Ey perro gringo! O, gringo, yo vine ¡Oh! Ese es alto, bro Oh, oh my god ¿Puedo poner cuchillo balístico? Sí, amigo, Pani ¿Puedo poner cuchillo con la pistolita? Sí, amigo Ah, ok, ok Y bueno, espero les haya gustado Esta partida estuvo muy buena Déjenme, voy a Batcharla de juego Y Bueno, espero les haya gustado Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo ¿Qué onda choc? ¿Qué quieres decir? Di algo Venga, adiós